Hola, muy buenas chavales, es que esto es un nuevo vídeo y en el día de hoy estamos en el vlog de Portaventura Sé que tengo la voz un poco ronca, por así decirlo, un poco afónico de tanto gritar en el viaje Y sí, sé que no es un vídeo ni nada porque allí no me iba a poner a grabar las atracciones y todo ese rollo Pero sí, he hecho fotos de cosas de ahí, de atracciones, bueno, atracciones por lo general no Pero de la atracción del tren, que los que hayáis ido la conocéis seguro porque va por toda Portaventura Que habré montado como 7 veces en 2 días y bueno, os voy a dejar un vlog de figuras, por así decirlo, que habían ahí No van a ser de todas las atracciones, lo siento por no haber hecho fotos, pero yo qué sé Tampoco me iba a pasar yo ahí poniéndome a hacer fotos y no disfrutar del viaje, ¿no? O sea que bueno, os dejo con el vlog No van a ser de todas las atracciones Sé que estoy viendo la pantalla en negro, vale Si queréis darle like, que deberíais, que yo llevo tiempo, mucho, en currarme este vídeo Bueno, sé que vine ayer a la 1 de la mañana, no me ha dado mucho tiempo a currármelo, pero su orilla y algo ha llegado O sea que un minuto y medio de edit Hombre, se merece un like porque yo qué sé No sé, me lo he currado bastante, me he molestado en hacer las fotos y todo Y os quería traer un vlog al canal y yo qué sé, un minuto y medio, sé que no está tan bien, que debería ser 8 minutos o por ahí, pero bueno Las cosas como son y bueno, voy a dejar con las tomas falsas que me han... Ay... Que me han pasado No lo creéis Ah, por cierto 200 subs torneo Pi, 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 lo dejo por ahí Hola, muy buenos chavales, es que estoy con un nuevo vídeo Y en el día de hoy estamos en el vlog de Porta Aventura Sí, sé que son fotos, pero bueno Eh... O paras de cambiarte ya o me voy a enfadar El vlog de Porta Aventura